¿Qué pasa con la corrupción? La corrupción es una preocupación seria en muchos países, incluido México. Ante esto, el presidente López Obrador siempre estuvo insistiendo desde un principio que primero se debe desterrar la corrupción de todos los niveles de gobierno en México y así gozar de un México con justicia. Ante este panorama, el presidente de la República llama al pueblo mexicano a que los jueces, magistrados y ministros que imparten justicia deben ser elegidos por el mismo pueblo. La sociedad mexicana tiene todo el derecho a exigir un sistema judicial justo y transparente. Ante este tenor, se llevó a cabo una encuesta para saber qué opina el pueblo mexicano ante esta propuesta y vemos claramente que los resultados finales son sorprendentes. El pueblo de México pide a gritos que todos los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por la gente, por el pueblo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló por los resultados de la encuesta sobre el Poder Judicial porque apuntó, la gente respaldó la elección de jueces y magistrados porque no quieren ser excluidos. Es evidente que se necesita una reforma porque hay mucha corrupción, nepotismo, muchos vicios. Por eso, no es extraño que la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, magistrados y ministros. En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México crítico que haya sectores que se opongan a este tipo de reformas como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues para ellos es muy difícil que lo internalicen. Con esta nueva decisión del pueblo, los jueces, magistrados y ministros actuales pronto estarán en la calle ya que actualmente estos se sienten intocables y poderosos. Presidente, preguntarle, ayer ya se dio la información del resultado de las encuestas que hizo Morena en donde se detalla que siete de cada diez personas consultadas apoyan el que jueces, ministros, magistrados sean electos por voto popular. Ocho de cada diez también apoyan que se reforme, que avance esta iniciativa de reforma para el Poder Judicial. ¿Cuál sería su opinión sobre estos resultados en una primera pregunta? Bueno, yo creo que es lo que opina la gente, son los sentimientos del pueblo. Primero porque es evidente que se necesita una reforma en el Poder Judicial porque hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios. Y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada. Si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse de abogados influyentes. No necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas. O son duchos en el tráfico de influencias. Eso lo sabe la mayoría del pueblo. Segundo, pues que a la gente le importa mucho participar, ser tomada en cuenta. Si se les pide que participen en una consulta, sí. Porque es un pueblo participativo que no quiere ser excluido y que las decisiones sean cupulares. El pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse solo en la democracia representativa. Por eso no extraña el que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, de magistrados, de ministros. La mayoría quiere eso. Claro que esto es como un sacrilegio. Está muy difícil que lo asimilen, lo internalicen. Las cúpulas, los gremios, por ejemplo, los de las sociedades de abogados, los del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, son como el pueblo va a elegir. Porque son muy conservadores. Pero pues se tienen que ir adaptando a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, a la democracia. En pocas palabras, o en una palabra, a la democracia. y es lo más normal. ¿Por qué se elige a un presidente municipal? ¿Por qué se elige a un gobernador, a un diputado federal, a un senador, en este caso a la presidenta de la República, y no se va a poder elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro? Además, en nuestra historia, antes, se elegía a los jueces y a los magistrados. se elegía a los integrantes de la Suprema Corte y el que era presidente de la Corte, que era electo, actuaba como vicepresidente. cuando por alguna razón no se contaba con el presidente, quien lo sustituía era el presidente de la Corte, pero tenía la legalidad, la legitimidad, sobre todo, de que había sido electo. Por eso, cuando fallece el presidente Juárez, quien lo sustituye como presidente interino, es el presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejado. Y él termina su periodo y convoca a nuevas elecciones y en esas nuevas elecciones lo vuelven a elegir a él. O sea, termina el periodo, vienen nuevas elecciones y lo eligen. Esto estuvo creo que un año menos como interino porque el presidente Juárez fallece en 1872 y ya es presidente constitucional Sebastián Lerdo desde 1873. y era un poder judicial como no se ha tenido en toda la historia. Había división de equilibrio de poderes y las iniciativas del Ejecutivo, no todas eran aprobadas. Pero estamos hablando de abogados como Vallarta, José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, Gómez Palacio y del periodo de la República Restaurada. Luego ya en el porfiriato pues el Poder Judicial se sometió y se continuaba con la misma ley, con la misma Constitución de 1857 pero ya pues solamente se respetaban las formas pero en el fondo el poder de los poderes era el Ejecutivo, era Porfirio Díaz. Hay muchos ejemplos de cómo los jueces, magistrados, ministros estaban subordinados al Ejecutivo y eso se mantuvo hasta ahora. Por primera vez el presidente no tiene injerencia en el Poder Judicial y no porque no quiera sino porque el propósito es que actúen con independencia, ellos tenían la posibilidad de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial pero son muy conservadores y deshonestos porque actuaban así con el Inseo Peña Nieto, actuaban así con Felipe Calderón, actuaban así con Fox, con Salinas, actuaban así antes con Cedillo que hasta los destituyó a todos, actuaban así con Miguel Alemán, actuaban así con Obregón, actuaban así con Porfirio Díaz, no, no, todavía el gobierno de Fox se aliaron por consigna para destituirme como jefe de gobierno, presidente de la corte y todos los ministros apoyaron a Fox para desaforarme, sacaron hasta un desplegado, una vergüenza, estaba de presidente de la corte Mariano Soto, imagínense eso, es hasta ahora y digo este no quisimos que fuese igual, no es igual desde hace más de un siglo donde las cosas nuevas de transformación desde la época de Juárez no es igual y no es igual porque no quisimos entrar en componendas a ver este ¿qué quieres? ¿cómo nos entendemos? o como diría el clásico de la intelectualidad conservadora con apapacho apapachar apapachar no cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y además respetar al pueblo si no quieren al pueblo mínimo que lo respeten entonces pensaban de que el pueblo no existía y que todo lo iban a resolver con las televisoras y con la radio y con la prensa vendida o alquilada no no ya este es otro México por un pueblo muy consciente muy politizado ¿por qué no pones los resultados? porque a veces no se entera la gente tan es así que estaba yo viendo que las encuestas el 50% no estaba enterado porque es muy difícil la comunicación en una ocasión hablamos aquí puede haber una noticia muy fuerte muy fuerte muy fuerte y no todos los mexicanos se enteran y a veces quienes tenemos que estar informándonos en las redes pensamos que esa es la esfera de información del país y no 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 es así cuesta mucho que una información una noticia llegue a todos cuando cuando es una noticia así este impactante puede llegar al 70 al 80 por ciento de los mexicanos y lleva tiempo eso también es importante porque también hay otros sistemas de información la gente se comunica con la conversación de boca en boca y tiene otros mecanismos de información pero aquí está esta fue la propuesta que hicimos si está enterado 51 por ciento enterado 45 en otra encuesta y 48 en otra o sea la mitad pero antes ¿cuántos se enteraban de lo que pasaba en el poder judicial? era un poder clandestino nadie sabía nada de quienes eran los jueces quienes eran los magistrados quienes eran los ministros que papel tenía el poder judicial ahora es que ya se sabe más pero llevamos tiempo informando y eso nada más nosotros y otros medios muy pocos por lo general los medios de información en México no han contribuido a crear una conciencia sobre la legalidad sobre el estado de derecho a informar de que existen tres poderes el equilibrio de los poderes hasta donde llega la facultad de la fiscalía antes procuraduría como pasa un proceso legal de la fiscalía al poder judicial quien ordena las órdenes de aprehensión o quien autoriza las órdenes de aprehensión pues ya no es el ejecutivo es el judicial quien es el que sanciona el poder judicial los jueces por eso es importantísimo porque es el poder que tiene la última palabra en todo lo relacionado con la impartición de justicia y luego los ministros digo los magistrados y luego los ministros de la corte en asuntos que tienen que ver con constitucionalidad y otros temas pero todo eso es una enseñanza es un proceso de enseñanza de aprendizaje que se ha iniciado ahora ojalá y continúe pero bueno así está luego por lo que usted sabe o ha escuchado que tanta corrupción existe en el poder judicial todos los ministros magistrados o jueces son corruptos 20% de una encuesta 17% de otra encuesta 15% de otra encuesta estos son los todos la mayoría son corruptos la gente dice 38% o sea el 38% de la gente sostiene que la mayoría en otra encuesta 44% en otra 40% en otra pregunta pocos son corruptos en el poder judicial 26% pocos son corruptos 31% en otra encuesta 34% en otra ningún ministro magistrado o juez es corrupto 5% 4% 2% no sabe no contestó 11 4 y 9 la otra ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? esta es la pregunta por elección del pueblo de México 68% 75% 75% 70% se promesa por la Cámara de Senadores como es ahora 25 21 y 18 no sabe no contestó 7 4 7 la que sigue y como cree usted que deben ser elegidos los magistrados jueces y jueces del poder judicial lo mismo prácticamente ¿no? por elección del pueblo de México 68% 73% en otra encuesta y 75% en otra en cambio hay quienes opinan que por el poder judicial de la federación 24% 23% 19% no sabe no contestó 8 4 6 adelante usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del poder judicial de la federación que vigile investigue y sancione a los ministros magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción de acuerdo 87% en una encuesta 85% en otra 89% en otra o sea que ya no haya castillo de la pureza no se sanciona ningún juez ningún juez está en la cárcel ni ministros en desacuerdo 987 ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 5 2 no sabe no contestó 4 2 2 adelante por lo que usted sabe o ha escuchado usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el poder judicial o no si 77% en otra encuesta 83% en la otra 81% no 14% en otra encuesta 13% y en otra 12% no sabe o no contestó 9% 4% o 7% adelante si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al poder judicial usted votaría a favor o en contra de la reforma al poder judicial si 81 82 y 85 no 11 14 9 no sabe no contestó 8 4 6 adelante eso es hice la metodología son las encuestas que hicieron el margen de error y el nivel de confianza pero esto es así la gente quiere participar y elegir y no hay que tenerle miedo al pueblo ya lo hemos dicho varias veces nada más es cosa de definir bien el procedimiento cómo se va a llevar a cabo la elección que puedan participar yo insisto los jueces magistrados ministros actuales y otros y esto va a ayudar y ese órgano también de vigilancia que va a actuar como debería hacerlo el consejo de la judicatura pero no hacen nada es un órgano administrativo emite recomendaciones es un aparato muy condescendiente burocrático tiene que ver un tribunal y revisar casos a ver juez por qué ordenaste en 24 horas que se dejaran en libertad a esta persona con todos estos antecedentes pero además eres reincidente porque ya lo hiciste hace tres meses con otro de hace un año igual de ahí sigues o el que le da la libertad a el señor Duarte de Chihuahua nada más es de sentido común qué diferencia hay entre el señor Duarte de Chihuahua y el señor Duarte de Veracruz nada lo que pasa que sí el señor Duarte de Chihuahua tiene más agarraderas le ayudan más entonces todo eso hay que corregirlo y yo aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y que contratan despachos en México que no se dejen engañar porque contratan despachos de abogados que antes esos abogados eran las estrellas porque tenían mucha influencia pero ahora no es así y los mal aconsejan y no les va bien porque ya cambiaron las cosas antes yo recuerdo ojalá y todo esto se vaya convirtiendo en literatura en libros para no olvidar yo recuerdo que se anunciaban los abogados penalistas eran famosísimos en la época de Salinas de Zedillo los trajes de lo más elegante los zapatos engominados eran como del jet set como 10 así y había algunos que hasta se anunciaban diciendo no tengo un cliente en la cárcel y me ha tocado llevar los asuntos de puras finísimas personas pero así se anunciaban hay abogados riquísimos con el tráfico de influencia en todo el periodo neoliberal los encuentra uno por todos lados y que está abogado de Grupo México en un tiempo la REA Evo Este Gómez Món y quien fue el abogado en este otro asunto Gómez Món y quien Gómez Món y así y no quiero hablar de otros muy influyentes porque se enojan bastante además son ya muy conocidos pero el influyentismo en el Poder Judicial a todo lo que daba y sigue pero ya ahora estoy viendo que se está moderando porque pensaban que el pueblo estaba dormido nunca imaginamos y se creyeron las mentiras cayeron el autoengaño de la burbuja que crearon por los medios entonces entre ellos cayeron en el regodeo en la autocomplacencia pero están completamente divorciados del pueblo lo peor es que hay quienes ni siquiera se tomaron un día dos días para reflexionar sobre lo que había sucedido le siguieron no no estamos mal el que está mal es el pueblo está muy mal el pueblo si nosotros les quitamos las cadenas y ellos volvieron a ponerse las cadenas falta el informe de de Claudia X González este que pasó ojalá este informe y sobre todo que informe sobre el manejo del dinero ¿cuánto recibió? ¿de quién? ¿cómo se distribuyó? ¿cuánto a los candidatos? ¿cuánto a los partidos? ¿cuánto a los medios? ¿cuánto a las redes sociales? ¿cuánto costó la guerra sucia? ¿cuánto costó el AMLO narcotraficante? ¿cuánto a todos? presidente el marco o todo fue eh cooperación gratuito ¿cuánto a los nuevos Sí, la Compermex, cuánto aportó, pero el que manejaba todo, porque era el coordinador, era Claudio, y él es el que tiene que informar. Porque ahora le echan la culpa a los partidos, y sí tienen culpa a los partidos, pero no nada más los partidos, y le echan la culpa a los candidatos, a la candidata. No, ahí hay una corresponsabilidad y hubo una dirección. ¿Quién atrajo, convenció a Aguilar Camín, a Krause, a Castañeda? Y sobre todo las aportaciones, ¿de cuánto fueron? Bueno, pues cómo informan los partidos de sus gastos, y por qué no van a informar quiénes participaron y evidentemente utilizaron dinero, no sólo de México, sino del extranjero. Y es también como para decir basta de hipocresías, ¿cómo te atreves a crear un instituto contra la corrupción? ¿Cómo te atreves a simular que combates la corrupción y estás a favor de la transparencia y no informas? Todos tenemos el derecho, la obligación a informar, que no se olvide eso. Incluso a los que aportaron, ya no como antes, pero sí hubieron empresarios que aportaron. Entonces, pues ellos tienen que pedir cuentas a Claudio. Oye, ¿me dijiste de que todo iba a salir bien? De que este, se iba a ganar, tú me trajiste las encuestas de, ¿cómo se llaman estos? Masicoler. Masicoler. ¿Cuánto costó financiar eso? Masicoler y la otra, la de... No, la de G.A. Issa, ¿o cuál? ¿Eh? G.A. Issa, ¿o cuál? G.A. Issa, vinculada al que fue del Cicén con Calderón. Bueno, sin enojarnos, no nada más es... A ver, informemos y es de sabios cambiar de opinión. Pero bueno. ¡G.A. Issa, vinculada al que fue del Cicén con Calderón en Jair. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina